Nunca pensé A la deriva, sin encontrar un muerto ya en donde anclar Te recordaré, sí te recordaré, te recordaré, sí te recordaré Tus ojos, tu pelo, tu aliento y tu voz Aunque estés muy lejos, aunque estés muy lejos, te recordaré Aunque estés muy lejos, aunque estés muy lejos, te recordaré Así mi vida, hoy vaga sola a la deriva Sin encontrar un muerto ya en donde anclar Te recordaré, sí te recordaré, sí te recordaré Tus ojos, tu pelo, tu aliento y tu voz Aunque estés muy lejos, aunque estés muy lejos, te recordaré